Esta noche me voy de paranda Para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte A lo macho no le debes tener Si su amor lo perdí para siempre Que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrlo o dejarla vivir Órale Jarellán, canta como tú sabes cantar Esta noche le doy serenata No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su rey A lo macho me haría un favor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme juntito a mi amor Yo traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos O lograrla o dejarla vivir Y tan solo encontré dos caminos Yo traté de vivir sin mirarla Y tan solo lone Gracias por ver el video.